Imagínate Que vale mi enemigo Pasa tu mano por todo mi cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Pasa tu mano por todo mi cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que caiga conmigo Pasa tu mano por todo mi cuerpo Pasa tu mano por todo mi cuerpo Pasa tu mano por todo mi cuerpo Pasa tu mano por todo mi cuerpo